Un regalo, un aporte de nuestra queridísima senadora, la doctora Amarilis, que en su proyecto, en su trabajo, siempre ha tenido presente a la mujer y a los niños. Lo que ustedes aprenden aquí no se olvida. La canastilla la van a usar, los bebés van a crecer, lo van a dejar, pero lo que ustedes aprenden lo van a llevar con ustedes. Todo el tiempo. Para mí me ha ayudado bastante ya en el mañana, es decir, cómo yo cuidarme, cómo yo proteger a mi hijo, es decir, cómo yo darle buena educación, darle amor, cariño. Y para mí significó algo bastante lindo, bastante grande lo que yo estuve aquí y los miércoles que estuve viniendo aquí también. Le doy las gracias a Dios y le doy las gracias a la senadora, las gracias a la doctora y para decirle que este curso ha sido para mí muy importante. He aprendido cosas, que soy madre primeriza, voy a ser madre primeriza, y he aprendido muchísimas cosas que no sabían, entiendo. Que para mí en la charla ha sido más importante que una canastilla que voy a recibir. Hace muchos años que ya estamos trabajando con mujeres de nuestra provincia de La Romana. Que le ha sido de provecho, que le ha servido de mucho este curso. Le deseamos la oficina senatorial, su senadora y todo el personal que tenga un feliz parque, que Dios se le siga bendiciendo, tanto a ustedes como a sus hijos. Y nueva vez agradecer a la doctora Luz de Cuesta por este gran apoyo. Gracias. 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 Gracias.